¡Saludos cordiales! ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bienvenido. Buenos días a todos. ¿Estás nervioso o algo? No, estoy tranquilo. Espérate, te pongo el audio ya que lo tengo aquí. O dices esto, hay que ponerlo. Vamos a ver dónde está. Tranquilo. Ahí se escucha el presidente. Es decir, estás tranquilo, ¿no? Ahora te preguntaré por eso. Te preguntaré por eso, porque el partido es hoy. Pero antes vamos a ir con otras cosas. Mira, no te había dicho que te iba a preguntar de esto, pero como están hablando en el chat, ¿tú cómo ves lo de Arda Giller? Hay que tener tranquilidad, ¿no? O sea, hay gente, hostia, está recuperado, va a jugar unos minutos. Yo en Sevilla no creo que juegue, en Braga tampoco. El clásico menos aún. Creo que serán tres, bueno, estas fechas para que vaya cogiendo forma. Y después de esos partidos, oye, si Ancelotti decide ponerlo porque le ve bien, me parece correcto. Pero en esos tres primeros partidos, yo al menos no lo veo. No sé cómo lo veo. Y mi pregunta es, ¿dónde va a jugar Arda Giller? Bueno, pero eso ya... ¿Te acuerdas, Aaron, lo que hablábamos la semana pasada? En la derecha, a lo mejor, yo creo, ¿no? Sí, claro, pero para la derecha tendrás que volver al 4-3-3. No, no, bueno, de Rodrigo. No, ya, bueno, de Bellingham. De Bellingham. ¿No? Yo creo que tiene que cambiar el sistema. Y lo he dicho muchas veces. ¿Pero tú crees que lo puede cambiar? ¿Para que juegue Giller tú crees que va a cambiar el sistema? Está claro que no, ¿no? Si es tan diferencial el chaval como dicen que puede ser, y es tan hábil, ¿por qué no? No, porque este esquema está potenciando a Bellingham, que es el 1 ahora mismo, ¿no? Bellingham, tú lo pones de media punta por detrás de los 3 y te va a lucir igual. O sea, te va a lucir igual. Ya, pero en el 4-3-3 no podría ser media punta. Seguro, si tú pones un doble pivote con Chamen y Camavinga, que es lo que tiene que hacer de una puta vez. Perdona, perdona, primer taco, perdona, perdona. ¡Censuremos a este tío! Si se pone ese doble pivote con Chamen y Camavinga en alturas con Bellingham por delante, banda izquierda Vinicius, que es un jugador de banda, en punta pones a José Lu, que este año lo tienes, y a Giller por la derecha, lo puede hacer. Pero si algo funciona, ¿por qué lo vas a cambiar? Para mejorarlo. Es que si no mejoras cuando las cosas van bien, ¿cuándo lo vas a mejorar? Cuando te van mal y te la tienes que jugar, muchas veces la autocrítica es más necesaria hacerla cuando se va ganando que cuando se pierde. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando se pierde, todo lo que hagas en caliente va a ser malo. Pero cuando se pierde... No, de verdad, yo no creo que no, pero comprenderás que hay mucha gente que puede pensar como tú y otros que no. Perfecto. Me refiero que no todo el mundo cree que haya que cambiar el sistema. Ya, pero luego, a ver, vamos a ver si a mí me parece bien que les parezca que no haya que cambiar el sistema. De acuerdo, el Madrid está ganando, en cierto modo tienen su parte de razón, pero también te estoy diciendo que el Madrid está ganando con sus delanteros titulares, que no contaba Rodrigo. Son dos jugadores de banda, dos extremos puros. ¿Tú crees que ahora que va bien la cosa debería cambiarlo o debería probar otro? Debería de probar. Vale, eso me parece. Tener un plan B. Porque al final, lo que estamos hablando es que con este sistema es donde más miedo me da. Le das mucho protagonismo a las bandas. Por eso el nivel de Carval, aparte de que están muy bien el muchacho esta temporada, hay que decirlo, también el nivel de Carvajal y el nivel de, por ejemplo, del lateral izquierdo que empieza a despuntar, tanto Frank como Mendy, yo creo que va a ser Frank. Al final se le quite los nervios y tenga ese aplomo. Va a tener un protagonismo en el Madrid con este esquema brutal, porque son casi extremos. No, sí que es verdad, y yo estoy contigo en eso, que Arda Giller en el sistema actual se le ve menos. Pero te digo yo que Ancelotti puede hacerle entrar en el sitio donde ha hecho entrar muy poco, pero alguna vez a Brahim. Yo es que... Puede ser. No digo que sea su mejor sitio. Digo que puede, que si no cambia nada, o no juega, o lo hace entrar donde Brahim. Donde a veces Brahim, porque Brahim ha entrado poco. Ya, pero para mí la diferencia es que Brahim te puede jugar en los tres frentes de ataque, Brahim te puede jugar en punta, Arda Giller es jugador de banda. O sea, tú lo compras realmente... Ya, ya, por... Sí, pero... A ver, es que en este 4-4-2 en rombo es banda, pero también te vienes... O sea, estás más al centro, pero también estás en banda. Digamos que tienes un poco de libertad de movimiento, ¿no? Yo creo. No estás anclado en oposición. Yo creo que ahí se le puede... No digo que esa es su mejor posición. De hecho, tampoco voy a jugar yo a ser experto en Arda Giller. No, 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 no. Porque yo le conozco... Le conozco cero. Lo digo ya. Es que el tema Arda Giller y la gente tenemos muy poquita paciencia. Cuando nos dicen que inflamos a los jugadores, tanto nosotros como los del Barça, latizamos a los del Barça también, hay que hacer un poquito, como digo, de autocrítica. Yo por eso estoy tranquilo en estas cosas. No hemos visto nada de Arda Giller. La gente... Lo que pasa es que está el subidón de que se lo has quitado al Barça en los morros. Pero no hemos visto nada de Arda Giller. Ya, yo por el... Perdón que te corte. Yo por el subidón ese no, porque yo en esto soy un madrista que el Barça me da igual. ¿Sabes? Pero sí que es cierto que tú... Las highlights... Hay que cogerlas con pinzas. Los highlights, ¿vale? Pero es verdad que tú te pones a verlo y dices, oye, eso yo no lo hago. A lo mejor un día expirado, sí. Pero yo eso no lo hago. Entonces, diré, calidad tiene de sobra, ¿no? Así a priori. Lo voy a dar. Es que la highlight, como dice esto, cogerlas con pinzas, yo os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis a Cristiano Ronaldo? Yo por aquella época veía muchas premios. Cristiano Ronaldo, cuando vino al Madrid, que nos pensábamos que todas las faltas que tirara iban a ser gol. Sí. ¿Cuántas iban por detrás de Concha Espina? Hombre, ya muchas. ¿Cuántos balones han ido por detrás de Padre Damián? Quiero decir que al final las highlights son esos highlights, ¿vale? Y que la presión que tenía en el Fenerbahce me parece que es donde jugaba el chaval no la va a tener ahora. Que es un chaval, mira, es un chaval frío, es un chavale, le podemos coger cariño. Yo creo que va a ser una figura. A ver, pinta de figura tiene, porque tiene ese que tú cuando lo ves de andar con seguridad tiene. Ahora, esto es el Real Madrid. Marón, esto es el Real Madrid. Está claro, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, esto es el Real Madrid. Esto es el Real Madrid. Tú ten en cuenta que si, ojalá, Yard Aguiler reviente, yo creo que vas a tener un extremo en la banda derecha brutal, porque además tiene pinta de que es un jugador que sabe leer muy bien el juego, que sabe cuándo hacer el regate, que la pisa es ese típico jugón de fútbol sala, como se le llama. Pero que hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Una cosa que le quiero decir a Chema, Chema, no le vas a meter en dificultades a Óscar porque ese tema... No, pregúntame, da igual. No, 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 es que yo no quiero hablar. O sea, no quiero hablar de eso. La dirección del Quinto Grande decide no hablar de temas que no tienen nada que ver con el fútbol. ¿Vale? O sea, Carvajal de fútbol, las palabras... Es que no quiero hablar de eso. O sea, ¿qué opinas del jaleo que le han montado a Carvajal por lo del fútbol? Es que no quiero hablar de eso porque en realidad se sale de lo deportivo. Es que es un tema... Mira, solamente voy a dar este apunte. A Carvajal se le están dando muchas hostias, ¿vale? O sea, vale, me parece divino. Pero porque mete la pata la primera vez. Porque en lugar de preguntarle a Morata a la gilipollez de si le pitan igual con el Atlético de... Segundo taco. Al final, pero esto que dice aquí, Chema, es que voy a cortarlo, porque me incomoda. Tranquilo. No, no, pero es que me incomoda mucho el fútbol femenino, la que salió con el fútbol femenino... No, 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 es que esto va más allá. A ver, no es... Es tema de periodismo y como tú dices, vamos a abrir un poquito los ojos igual que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué no Juanma Castaño o los medios de comunicación? En lugar de preguntarle la cipotez, ¿por qué es eso? A Morata, de que si no... Tú ya sabes, cuando dijo lo del arbitraje, tú ya sabes las respuestas. ¿Por qué no le preguntas a Morata por el tema de la selección? Porque es el capitán de la selección española. Ya, le preguntan a él... Vas otra vez a Carvajal, vas otra vez a Carvajal... Por la declaración anterior, ¿no? No, le preguntan porque Aitana ha salido en la sexta, ¿vale? Ya, por eso, pero le preguntan a raíz de que ya hubo una vez que habló Carvajal. Ya, pero si a mí me parece divino. Si a mí me parece divino. Bueno, por eso, por eso que... No, que lo que tú dices es que le preguntan para liar... Claro, le preguntan para eso. Mira, el tema de la selección femenina, ya habéis visto lo que es la selección femenina. O sea, yo creo que no lo vamos a negar, ¿vale? El tema de la selección femenina, para zanjarlo, se lía a raíz de que un tío que no tenía que estar allí hace algo que no puede hacer. Punto, pelota, ya está. Pero ya no es solamente un beso, sino solamente que se echa la mano en los huevos en un palco. Que a mí me resulta hasta ridículo. Damos vergüenza. No puede la mayor representación del fútbol español ponerse así en un palco. ¿Vale? Pero es que es un tío que tenía que estar ya fuera. Es un tío que tenía que estar ya fuera. Que tú no puedes hacer negocios para llevarte la Supercopa. Es que... Perdóname, Oscar. Es que no hemos hablado mucho. Yo... Chema, por favor, y Chad, no me hableis de este tema. A partir de ahora, cuando haya ese tema, yo lo siento mucho, pero no voy a entrar. Porque si me preguntáis qué me parece Pedro Sánchez o qué me parece Rajoy o no voy a contestar. ¿Por qué no? Porque es que no quiero meter eso. De verdad, no quiero meter eso. Yo ya sé que vosotros podéis preguntar lo que queráis, pero es que no quiero entrar en eso. No quiero entrar en eso porque es que no merece la pena. Es un tema con muchas aristas y con muchas ideologías y con... Y prensa que es muy... Que es muy pilla y va preguntando al que sabe qué. Y que, a ver, mira, voy a zanjarlo yo. Cuando a Carvajal le preguntaron, Carvajal no se quiso meter donde no le llaman porque es un tema muy complejo y le pasó lo que me pasa a mí. Que no quiso entrar. Y para la gente, todos los jugadores de fútbol en general tienen que salir a estar con ellas a muerte en todo. Y hay algunos que prefieren no meterse en esos líos porque está politizado. Mira, ya. Y ya te dejo con esto. Ya está. Yo valoro mucho el gesto que tuvo Borja Iglesias. No voy a ir a la selección mientras que no sé qué. Pero si no ibas, Borja, cachondo. Si no ibas, Borja. Hombre. Yo también podría decir eso como no voy a ir nunca. Yo también lo dije. No me convoques, Luis. Como no voy a ir. Bueno, venga, pregunta. Esto sigue siendo polémica pero me interesa mucho más. A mí la selección femenina es que me da igual y la selección masculina me da igual. Como si dimiten todos y no juegan nunca más ni un mundial ni nada. Que a mí los mundiales me encantan pero a mí la selección española me da igual. Esto es un podcast del Madrid. Ya hablamos del Madrid. La selección me da igual y lo que haya pasado me da igual y Rubiales también me da igual. Y si tienen que ir a juzgado a denunciarle pues que lo denuncien. A mí me da igual. No va conmigo, de verdad. O sea, no va conmigo. Yo me, por lo menos aquí en mi vida privada a lo mejor opinaré de lo que yo quiera. Pero aquí es un podcast o un directo para hablar del Madrid. Entonces, del Madrid bueno, y del Madrid de fútbol porque no hablo ni de básquet aunque les deseo lo mejor pero de fútbol en general. En fin, ¿qué te parece lo de Nacho? Que la pregunta es clara que quiero saber tu opinión porque, a ver, para mí haces una entrada dura de las que hemos visto en el fútbol muchísimas veces. Muchas. pero como es del Madrid se ensañan un poco más. Todos reconocemos oye, si le ponen los tres partidos no tenemos nada que objetar. Perfecto, ya está fuera. Pero tampoco que no lo criminalicen porque hemos visto más entradas así en el mundo del fútbol. Claro. Cuando le quitan el partido porque el Madrid su deber es recurrir. Tú recurres, ha habido otras entradas parecidas que han recurrido y le han quitado el partido y ya está. Claro, me decía por ejemplo Pajarín y varias personas que como son tan pesados los culés o son muy pesados el antimadridismo en general dicen, mira, que cumpla los tres y así no les tenemos que aguantar. Pero claro, tú crees que el Madrid Florentino, el cuerpo técnico quien dirige todo esto no va a pedir la cautelar bueno, la cautelar como se llame, no va a pedir la rebaja de la sanción por lo que pueda decir J. Jordi o el Lozano S o los antimadridistas. Tú tienes que mirar por tu club y si se lo quitan tienes un partido más o sea, tienes un partido más para que esté disponible Nacho, te interesa como club lloren lo que lloren. ¿Tú cómo ves todo esto? ¿Tú hubieses dicho mira, igual, no recurramos para no escuchar a estos o dicen, oye, yo tengo que seguir haciendo lo mío y no preocuparme por lo que digan los demás? Tema Nacho, lo primero, estoy contento de que Portu no se haya lesionado de gravedad, sinceramente, muchas, mucho cachondeo pero como digo yo, estoy contento porque, porque sí, porque lo importante es que estén sanos, ¿vale? Lo más importante en realidad. Segundo, le meten tres partidos, ¿no? Vale, el Madrid recurre, le quitan uno, ¿no? ¿Cómo es el Madrid? No, mira, vamos a ver, a ver cómo lo explico yo. Todo el mundo, todo el mundo, es que, todo este, joder, este mundo digital de hoy en día te sacan las imágenes por donde a ellos les conviene. Hombre, claro. Yo hubiera recurrido, si puedo recurrir, recurro, punto, ya está. Es que aquí nadie, o sea, vamos a ver, es que el debate está en, fíjate lo que te estoy diciendo, lo primero que hace el árbitro es sacarle tarjeta amarilla a Nacho, ¿vale? y el VAR entra de oficio. O sea, a mí me parece muy bien y es roja, bien corregida y menudo entradón. Cuando le hagan a Vinicius eso, ya, eso, bueno. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque es que hace dos temporadas los que se quejan, en la época del COVID, dos, tres temporadas, cuando Lucas Vázquez está sobresaliendo, entre comillas, tiene una buena temporada de lateral izquierdo, se lo carga Sergio Busquets y ya no puede jugar en toda la temporada Lucas Vázquez. ¿Vale? Sí. Sergio Busquets siguió jugando y Lucas Vázquez no. Porque es que también ya se llegó a abrir el tema de debería de jugar hasta que no se, la sanción, hasta que no se recuperara Portu. Claro que sí. Claro que sí. Pero siempre cuando pasa con el Madrid. Y eso, eso es lo que me está, ¿tú te crees que los culés ahora mismo están en, en el Víctor Lozano que lo escuchas? Pero, pero, pero muchacho, si pasa a la puerta más tiempo lo juzgas últimamente que en las oficinas del club. Cachondo. Bueno, pero eso en realidad es para, desviar la atención. Al final, siempre lo, lo magnifican todo para también cambiar. Fíjate, habrá alguno, habrá alguno, y esto lo digo ahora, habrá alguno que con lo de la puerta de hoy, habrá algún flipao que te diga, esto es para desviar la atención de lo de Nacho, que es una chorrada. Es una chorrada, es un partido, ya está, si tampoco hay mucha historia. Aarón, que el Madrid tiene equipo para agarrarle al Barça con Nacho y sin Nacho. Claro, por eso te digo. Es que parece que Nacho es militado, de la importancia de que hubiera sido militado con todos mis respetos a Nacho. Eso lo dije yo ayer, ni siquiera ha militado, o sea, es como si ahora Nacho fuese Zidane y Cristiano Ronaldo disponibles para jugar y no vayan a jugar y que al Real Madrid le hacen el favor de su vida para que juegue el máximo crack de la historia del fútbol. Venga, que se fue Mascherano sin una expulsión de aquí de España. Hombre, pero vamos a ver, tú te crees que ahora mismo el Madrid tiene equipo para ganarle al Barça y bien ganado con Nacho y sin Nacho. Ya está, punto. A partir de ahí lo que me quieran contar. A partir de ahí lo que me quieran contar y por mucho ya a mí la mal y por mucho el chaval este que ahora ha salido también en el balde, me da igual. El Madrid tiene equipo para eso y más. Claro que tiene. O sea, va a ser claro. Es un lloro, me parece. ¿Sabes lo que pasa, Aron? Que a mí lo que me cabrea es, ahora yo lanzo la pregunta, si la entrada en lugar de hacerle Nacho en lugar de hacerla Nacho es Araujo a Vinicius, el árbitro hubiera rectificado la tarjeta. Esa es mi pregunta. La pregunta no es los que son Madrid le quitan el partido a Nacho, que no, que aquí la base es que es una tarjeta roja que rectifica el VAR bien rectificada y justamente la única vez que lo haces contra el Madrid que me parece bien ilícito y es lo que hay que hacer. Ahora la pregunta que yo le lanzo al culé, si esa entrada es de Araujo a Vinicius, entra al VAR de oficio para decir Araujo a la calle, ahora es la pregunta que yo les hago y si Vinicius sigue jugando el partido siguiente va convocado después de venderte que va a estar sin jugar siete temporadas, ¿qué dicen los culés? Le pegamos unos palos, el culpable será Vinicius por haber recibido la entrada y por recuperarse. Venga, 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 pero si le metió fali a Rodrigo y aquí no lo vio nadie y salieron las imágenes dos días después y los culés y encima hacían memes, coño, ¿de qué estamos hablando? Le han quitado, que es que le han quitado un partido a Nacho, que le han quitado el partido a Nacho, que no estamos hablando de Bellingham, si fuera Bellingham pues podemos tener debate, que es a Nacho que llevaba sin jugar Nacho, que Nacho está jugando más porque no está militado. Mira, justo decía por aquí creo que era Fer que al igual ese partido pegan esta rajada, al igual termina jugando si no le sacan tarjeta porque puede que le saquen como dice Mugen por aquí, Rudiger y Álava, el clásico y esa gente que se quejó desaparece. El caso es llamar la atención, si credibilidad tienen poca, esto no va a cambiar nunca, siempre son así. Venga, si la suerte que tienen es que el Atlético de Madrid no está fuerte, Aarón. Bueno, ¿cómo no? Si decían que era el mejor equipo del mundo. El Atlético de Madrid no está fuerte, sinceramente, para hacerle una competencia a un Real Madrid ahora mismo, a ver si se me entiende. Vamos líderes y tal, si no el Barça yo estoy seguro que estaba en segunda, si el Barça ahora mismo no les conviene bajarlo. Arón, si lo que está pasando con esto con el Greiria es que le están dando vueltas a ver cómo, los pueden pillar tanto para poder sancionarlos. Bueno, yo creo que... Con la Juve no fue tan cortito, Aarón. Ya, pero pasa que esperar, hay que esperar y ver qué pasa. Sí, qué va a pasar. Mira, ¿sabes quién me da lástima? Las chicas del femenino. Del Barça femenino, dices. ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Porque unas tías, sean del Barça, sean con... que esa es otra, que luego hablaremos de, si quieres, también del Barça femenino o del debate, que también... O sea, unas chicas que te están ganando, que te ganan tres años consecutivos en la final de la Copa de Europa, que por culpa de cuatro tíos, presuntamente, porque hay que decir presuntamente en los podcast, que no veas de Aarón, que lo vean por ahí y la puerta ponga querellas. No, es que yo... Yo es que hasta que la justicia no dictamine, nosotros aquí arriba no somos un chal, ¿sabes? Por eso te digo, presuntamente, presuntamente, según los indicios, le estén pagando durante 17 o 20 años... Pagarle, pagarle sí que le han pagado, eso sí que es seguro. Si la UEFA interviene y les hable sus santos... Pero se cargan al femenino, ¿te refieres? Y al fútbol sala... Pues mira, ¿quieres que te diga una cosa yo? A mí no me sabe mal. A mí me da igual. A mí me sabe mal, ¿sabes? A mí no. Te digo una cosa, porque es que el Barça, el Barça, ha utilizado a esas chicas. El daño de Xavi que estaban tan mal, venga, vamos a llenar el Nou Camp. Ah, ya, claro. Que hacen propaganda. Estoy harto de que el fútbol femenino, tanto Real Madrid como quien sea, haya que utilizarlo para fines ya del club. Que no, que no, que esas chicas llevan más copas de Europa en los últimos siete años que el masculino que se entere ya los culés, ¿vale? No, y vamos a verlas y tal. Sí, ahora que ganan. Ahora que ganan. Claro, no es porque ganan. Pero es lo que pasa también en muchos aficionados con el masculino, ¿no? Cuando se pierde, se apoya muy poco. Pero te digo que eso es lo que me cabrea, Aarón. O los del fútbol sala. Que, que, sabes, que gente que está trabajando, que esos sí están ajenos a lo que pueda pasar. vayan a pagar porque tú no seas capaz de ganarle a Madrid una liga limpiamente. Oye, pues mira, por dime tú a mí qué justicia. Yo no, yo no me preocuparía mucho por los demás equipos, ¿eh? A mí el Barça... No, 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 me jode, me sale mal por ellas. A mí no. Yo es que todo lo que sea que el Barça se hace algo mal, me da igual. Yo, yo te entiendo tu postura, pero es que yo en esto me da totalmente igual. Yo te digo una cosa, Aarón, ¿sabes por qué me fastidia? Porque yo soy de los que piensan que para tener la mejor liga del mundo, el Madrid y el Barça se retroalimentan. En todas las competiciones, si te das cuenta, en baloncesto, en fútbol femenino va a pasar lo mismo, en las tres secciones donde coinciden es lo mismo, ¿vale? Y se necesitan esos días, ¿vale? Y yo soy de los que piensan que el equipo que va a destronar o que puede destronar al Barça va a ser el Madrid, pero quiero que lo hagan el campo. Ah, no, claro. No quiero que lo haga pagando las consecuencias de cuatro... Ya, bueno, yo sinceramente, gracias a María por el raid, muchas gracias María. Es una buena. Yo sinceramente, no sé, es que yo soy de los que prefiero esperar, ¿sabes? No, no soy... Igual que decimos que hay que esperar con Arda Aguiler, yo no tengo ninguna prisa con lo del Barça, la verdad. Pero tú me has entendido, ¿no, Aarón? Efectamente, sí, sí. Pero no tengo nada. Vamos a cambiar, que te veo muy cabreado, vamos a cambiar, vamos a un poco de alegría. Es que esa es, hoy no es el mejor día, macho. Bueno, pues vamos a un poco de alegría, victoria del Real Madrid con un doblete de Toleti, 2 a 5. Si quieres, me hablas un poco de este partido, de la victoria al fin de semana y después ya entramos, sobre todo en el partido de hoy y un poco la semana en general, ¿no? Que también viene el partido del Levante, que es muy importante. Saludos desde Puerto Rico, un saludo a Puerto Rico, creo que sí, viva Puerto Rico. A ver, te voy a decir una cosa, resultado exagerado, ¿vale? Ojo que Aguirre Gaviria nos ha hecho un raid con 200 set riders, muchas gracias Iñaki, muchas gracias. Aquí la gente con bigote sabemos. Por eso me he dejado yo. Aquí sin bigote no se puede venir, ¿eh? Le voy a decir a Carlos mañana, bigote, por favor, déjese usted bigote, por favor, porque si no, no puede ser. Quien haya venido por parte de María y también por parte de Iñaki Aguirre Gaviria, que le doy las gracias a los dos, somos un directo madridista, los que no seáis del Madrid, bueno, pues al igual no es el mejor sitio, pero tenemos mucho respeto a todo el mundo y quien sea el Real Madrid que nos siga, por Dios, que le dé a seguir, que es gratis. Así estáis aquí informados también del Real Madrid. Muchas gracias María, muchas gracias Iñaki y a todos los que venís, bienvenidos a el quinto grande. Dale, dale, Óscar, dale. Pues eso, para mí resultado abultado, sinceramente, para lo visto en el campo, ¿vale? Un Real Madrid que sigue encadenando algunos errores atrás, yo creo que hay que mejorar, como todo el mundo dice, pero sí pienso que son errores corregibles, que son falta de puntuales de concentración, de no tomar una buena decisión como el segundo gol. El primero también, hay un errorcito en cadena, pero yo creo que son fallos, a ver, no entendibles, pero sí corregibles. Se me entiende, ¿no? Que no es decir, es que es mecánica. Pero arriba tenemos mucha pólvora, lo que tenemos arriba es mucha pólvora. Luego después hay que decirlo todo, Toril rota bien, ¿no? Se deja a Olga en el banquillo, se deja a Ollán en el banquillo, a Sidney Brun, o sea, creo que rota bien, apuesta por un 4-2-3-1, con Linda... Dicen, perdón Oscar, dice que Toleti fue suplente, ¿no? Sí. Cuando salió, cambió el partido, ¿no? Dice mucha gente, que fue la crack, ¿no? Del partido. Sí, claro, al final estamos hablando de que es una jugadora de talla mundial, para mí sinceramente es Andy Toleti, y estamos hablando de que, claro, de que una jugadora así, en dos minutos, le bastó dos minutos para poner el 2-3 y el 2-4, ¿vale? Al final, la de siempre, Sidney Brun pone el 2-5, pero estamos hablando de que es un Real Madrid que se está construyendo, creo que lo he dicho aquí también en el directo, Aarón, es un Real Madrid que no tiene pretemporada, como he dicho, prácticamente son dos partidos en México, muy pocos entrenamientos y que hay que tener paciencia. El Barça tampoco, el Barça para mí tampoco es un equipo que esté al 100% ahora mismo, gana 0-1, por ejemplo, el Atlético de Madrid en un partido en el que... Es verdad, ¿crees que va a ser el año o qué? Esto te lo pregunté ya, pero estamos ahí que hemos dado todos los partidos, tanto el Barcelona como el Real Madrid y juegan dentro de poco, juegan en Montjuic, ¿no? En el Juiz Companys, sí, lo va a abrir, el Barça lo va a abrir. ¿Sabes que le llamo Montjuic? Eso ya es por una... Sí, es un tema político, ¿sabes? Yo lo de Juiz Companys es porque en el chat luego matizan, en el canal, ¿no? Me dejan comentarios. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, yo como catalán que me siento español, estoy en contra de la figura de ese señor y para mí es Montjuic. A mí Juiz Companys no me representa. Te deberían quitar el nombre, lo digo desde aquí. Bueno, vale, bueno, pues para todos, juegan en el Estadio Olímpico, ¿vale? Donde se disputan las Olimpiadas de Barcelona 92, lo va a abrir, va a abrir el campo grande. Vuelvo a repetirlo, vamos a ver, vamos a ver si... Perdóname un momento, es que esta pregunta translover ya la hiciste la semana pasada. ¿Cuál? Y creo que la hiciste tú. Esto de si necesitaría el Madrid una media punta para Karol Lingué. A ver, no, ¿no? No, 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 no me la hicieron. Ah, creo que sí, Pero bueno. No, lo que me hicieron... Puedes contestarla de nuevo, claro. En mi modo de verlo, no creo que tenemos esa posición, justamente la tenemos muy bien cubierta. Al final, Karol Lingué no está. Está claro que es como si al Madrid aquel le faltara Zidane, por poner una comparación, ¿vale? Zidane o Maradona, ¿no? Como decía Mourinho. Zidane o Maradona, Pedro León. Tengo por aquí el nombre, ¿Te crees que Zidane o de Maradona? Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Claro. O de Estefano. O de Estefano. Perfecto. Perfecto, pues ya está. Pues sí, estamos hablando de que es una de las mejores jugadoras del planeta, pero esa posición justamente la tienes bien cubierta con dos jugadoras que yo sigo pensando que van a ser importantes. Una es Linda Caicedo, como... No lo he dicho nunca, pero bueno, lo digo aquí, ¿no? ¿Vale? Además que tiene que venir al canal, y lo digo ya porque es amiguete mío. El último entrenador que tuvo Linda Caicedo en Colombia, John Albert. Por cierto, haz promoción de tu canal, macho, que nunca lo haces. Es que me da palo, macho. Ah, no, hombre. No, o sea, lo que pasa es que como yo lo tengo como mi rinconcito del desestrés. Bueno, que la gente... Vikingas y merengues, ¿no? Que la gente vaya a YouTube y vaya a tope. Algún día contaré una anécdota que me pasó con el nombre del canal antes de... Luego la contaré. Bueno, el caso... El caso... Sí, pensaban que era un canal porno, tío. Ya, ya, creo que ya he visto por dónde ibas. Eso, hablando con John Albert, para él, la mejor posición de Linda Caicedo es una segunda punta que podrías transformar en media punta o un poquito más adelantada con libertad. Si Linda Caicedo tiene libertad, es brutal. Quiero destacar también el nivel de Mike Oroz. Yo sigo pensando que para esta noche podría ser muy importante. Vamos a ver, ahora hablando un poquito en los minutitos que nos falten de la previa. Yo ya te he hecho esto mío, Aarón. Sí, mira, y preguntan por aquí por Hailey Raso. Tú confieses lo que quieras. Aquí un popurrí a tope. No, no. Tú ves... Si me pongo yo el chat también no te veo bien, ¿sabes? No, no, no. Yo te voy diciendo. Te he dicho la de Translover. Ahora por aquí me está hablando Alex y tal de lo de La Porta. He hablado al inicio del programa de lo de La Porta. Esta tarde que vuelvo a las cuatro, si ha salido a rueda de prensa y tal, pues ya nos echamos unas risas o lo que sea. O lloramos, no sé. Haremos lo que podamos, ¿eh? No eres una minicidán para... Para mí es la mejor futbolista del fútbol femenino, dice el ex. Sí, al final la pierdes a Caroline Weir y hay que hacernos la idea. Yo siempre he dicho que creo que la asignatura pendiente que tiene Toril es hacerle llegar a Sidney Brun esos balones que le haría llegar Caroline Weir. O sea, que estamos hablando de que el Real Madrid pierde 23 goles, me parece que son, y 12 asistencias. Pero creo, creo que si tú a Linda Caicedo la pones de media punta como hablaba John Albert que la ponía ahí y tal, es una jugadora diferencial. También puede ser diferencial otro tipo de media punta o incluso Maite Auroz mucho más quirúrgica para que se me entienda, mucho más filtradora. Pero vamos a ver cómo se... Vamos a superar esos errores defensivos. En Granada estamos mucho mejor de cara a puerta. Creo que disparamos a puerta ocho veces de esas ocho veces van cinco a la jaula que está muy bien. La parte negativa es que Granada a puerta le tira cuatro veces te mete dos, ¿vale? Que es el 50%. Eso nos pasa en todas las secciones, ¿no? Sí, pero bueno, bien, lo importante es que ahí vamos empatados a puntos con el Barça que sacamos un colchón de puntos de cinco y seis puntos a Levante y Atlético de Madrid que en las alturas de liga que estamos es importante tenerlo eso en cuenta y para adelante. Me preguntaban por Heili Raso. Sí. Bueno, Heili Raso yo sigo pensando que es la clave para ver este año la mejor Atenea. Yo ya lo he dicho, lo he manifestado muchas veces. Atenea jugaba a la derecha que está muy bien a su pierna natural pero para mí es una atacante tipo Vinicius tipo Cristiano no es un extremo tradicional de las que te las vaya a poner a la cabeza como digo que también puede hacerlo Atenea si no es una regateadora nada y de hecho el primer gol frente a Granada lo mete ella haciendo esa diagonal conduciendo esas diagonales tan características del nuevo extremo digamos del extremo del año 2000 para que tú me entiendas Aarón no Michel y Gordillo no, el extremo del año 2000 creo que para mí Atenea es mucho mejor en la banda izquierda sube mucho el nivel ahí y sobre todo con una lateral larga como vas a tener que tanto en su banda como cuando le toque jugar a Olga como cuando le toque jugar a Sofía Esbaba que el lateral izquierdo para mí es la mejor junto con el centro del campo la posición mejor cubierta porque está Olga y Esbaba y Esbaba creo que Atenea entrando por el centro y las dos laterales como puñales yo creo que va a subir mucho las prestaciones y Hailey Raso tiene mucho que ver ahí es un extremo más tradicional de lo que hablábamos no es un extremo que tiene gol también pero es un extremo más de te llego pongo pase atrás yo creo que ahí está la ahí va a estar la diferencia del Real Madrid hay muchas jugadoras que nos pueden hacer subir el nivel y nos van a hacer subir el nivel y hoy hoy después del partido que es a las siete y media a la estación aquí Lexo a Javier a las siete y media en Real Madrid Televisión no tengo claro si lo voy a poder ver porque llevo cuatro días sin hacer deporte y el cuerpo me lo pide porque estaba lloviendo y tal lo puedes ver llevo yo diez años sin hacer deporte eso no se puede ¿no? se puede conseguir voy a decir voy a decir la verdad hoy que estoy más unos ánimos más caídos a ver hice deporte el sábado pasado tengo un niño tengo un niño con TEA con autismo respecto a autista entonces estamos en una asociación hicimos es cuasi inclusivo ¿no? bueno pues para que todos los niños sí gané el diploma hasta por ahí yo fui el mejor oye me voy a decir una cosa si ganaste el diploma diez años sin hacer deporte y ganas el diploma ¿no tendría que plantearse Ancelotti en ponerte a ti en vez de Arda Giller? ¿sabes dónde estaba el truco? que cambié el sistema o algo ¿dónde estaba? ha robado el pipa por uso a lo mejor has pagado siete millones de euros al vicepresidente de los árbitros del squash y por eso ha ganado claro digo yo lo mismo así que si yo estuve diez años sin hacer deporte hasta el pasado sábado que corría bueno deporte correr con mis hijos sí juego pero poco más tú puedes mañana salir a hacer deporte y te ves el partido mañana no puedo porque tengo podcast al final llegas a diez años sin hacer deporte Aarón que va que va llevo llevo siete años que no paro de hacer o sea que pues pues eso partido de esta tarde un utility arena que tiene cinco mil entradas ya vendidas creo que el ambiente va a estar muy bien va a estar ayer escuchaba las declaraciones de Alberto Toril ¿vale? en en Real Madrid y Televisión es un césped de últimas generaciones es un césped artificial de última generación ¿vale? os explico porque soy digamos más experto en esto o opino en los países nórdicos a ver si eres cuidado a ver si eres el Xavi Hernández del femenino ¿eh? me estás hablando del césped ya y todo sí claro no es que te voy a explicar el tipo de césped a ver eso me perfecto de todas maneras si caemos eliminada la semana que viene la excusa que voy a tener es que hacía frío el caso y si hacía sol es que hacía sol o es que era muy temprano a las siete y media a ver si a ver si Pedri no va a poder jugar con frío y las mías sí o sea ¿qué pasa? a lo que vamos es un césped sintético digamos moderno ¿no? no es el césped artificial que tenemos aquí en España es un césped que está moldado a las condiciones térmicas ya sabéis que en Noruega Suecia vamos todo eso que acaba en Ecia hace frío no sé si es sinónimo de frío ¿vale? me lo explicaba también Fran Alonso también el entrenador del Celtic que en Escocia pasa lo mismo las bajas temperaturas bueno pues les obligan a poner ese tipo de césped ¿vale? o sea que la gente esté tranquila que el terreno de juego lo dijo Toril que es bueno ¿vale? ¿qué espero para esta noche? no errores no tener errores que fueron lo que le dio la vida de la valerenga que las chicas salgan seguras que estén tranquilas hay que tener en cuenta que vamos eso es a mi miedo ¿crees que puede haber nerviosismo? pero yo puedo entender que haya nerviosismo ¿vale? vale que el partido de ida un abrazo yo el partido de ida a ti hizo entre comillas ¿por qué? porque yo soy un chico que cuando analizo analizo por sensaciones puedo mirar los números pero analizo por sensaciones y lo he dicho muchas veces si a mí el Real Madrid se va con 23 disparos 8 a puerta contra Granada yo no puedo decir que el Madrid juega mal porque el Madrid genera ahora si yo veo que lo más aparte de los dos goles ¿vale? de los dos goles veo que disparas una vez o dos veces más con peligro como el tiro de Maite Oroz y que el valerenga tiene dos claras una que la tira afuera y otro mano a mano que saca misa coño yo no puedo decir que ha jugado bien el equipo Aaron es que eso es lo que a mí me da yo soy optimista yo creo que el Madrid va a sacar el partido adelante y va a ganar o empatar y se va a clasificar pero es cierto que vi cosas en el partido de ida de cierto nerviosismo en jugadas puntuales que te pueden costar una eliminatoria entonces hay que estar ahí los fallos tontos también un poco ¿no? sí yo creo que el gol les da la vida si yo creo que el Madrid si el Madrid no hubiera cometido ese error sinceramente yo pienso que hubiera sido un partido de 1-0 plácidamente mueves el balón y encontrás el hueco el Madrid tiene que estar tranquilo el valerenga yo creo que no perdóname que se está quejando pajarín y dice que es de los que paga vamos a ver no que dice que luego se queja dice que es de los que paga y que me debo a la audiencia pero la pregunta es los dos tenéis pareja no hacéis deporte porque no queréis o porque no os dejan esta era la pregunta yo pajarín aunque tú seas una persona que tu mujer o novia o pareja no sé exactamente si estás casado te lleva a raya no quiere decir que los demás seamos como tú yo tengo libertad en mi vida don pajarín usted que no sabe lo que es eso se llama pajarín está enjaulado está enjaulado esa es la única realidad yo estoy casado mi mujer nunca me ha dicho nada simplemente porque el tiempo libre que tienes muchas veces pues lo dedicas con los niños tú tienes hijos yo es que no tengo hijos yo lo dedico aquí soportando a pajarín 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 te voy a decir una cosa yo si quieres luego te dejo un día a mis hijos y ya verás como eso es como estos que mueven las ruedas de tractor vas a acabar más reventados ya te lo aseguro yo más los sueltos por el diestéfano que ya se conocen todos los diestéfano a ver si los pillas pajarín aunque tenga la tableta de chocolate de cristiano tú esos no los pillas ya te digo ya puedes tenerlos ya puedes ser el pestaker en los cuadrices que buenas tardes sigue por ahí o sí buenas tardes ya yo creo que sea bueno seguramente vamos a ver que me queda la duda de cómo va a salir el equipo noruego por qué por la sencilla razón de que puede ser que te plantee el inicio de partido igual que en el diestéfano es decir que el sistema habitual y que hay que darle la enhorabuena también al equipo noruego es que supo supo defender y aparte de eso cambió un sistema normalmente juegan un 3-5-2 vale en su liga cambio modificó el sistema 5-4 sacrificó una delantera para poner una medio más con la delantera le bastó y le sobró sobre todo en el primer tiempo y vamos a ver la duda que a mí me genera lo bueno que tiene es que yo creo que Alberto Toril no suele no suele caer dos veces en la misma piedra sé lo que me vais a decir ya pero con el Barça bueno con el Barça el año pasado apuesta por un once de tener el balón le meten cuatro la Supercopa que es el siguiente enfrentamiento ya las lleva a la prórroga bueno porque es más él y luego después en el Johan Cruyff bueno pues todos sabemos lo que pasó en el Johan Cruyff el caso sí ahí no pedían Bar para el femenino lo han pedido este año por cierto Omar muchas gracias un abrazo me alegro que te guste el directo aquí te esperamos así que vamos a ver esta tarde si yo tuviera que apostar por un once no creo que difiera mucho al del partido de ida yo creo que el Real Madrid y más ahora necesita tener el balón por poner una crítica analizando el partido durante unos días creo que cuando pone las tres Toletti, Tere, Zornoza vale al final las jugadoras muchas veces aparte tienden a su naturaleza entonces yo siempre tengo por un símil vale más o menos a Zornoza igual que Tere quiero decir que es una manera de jugar de jugadora similar que son termómetros del equipo como se le llaman las que tienen que dar velocidad a la circulación las que tienen que quitar al final yo creo que las dos juntas pueden jugar pero en diferentes fases vale entonces yo si yo fuera hoy Toril creo que para un equipo que se te va a encerrar atrás yo creo que y que tienes que buscar la vasculación yo pondría generaría sacrificaría una de las dos pondría una media punta que te genere algo por dentro y sobre todo abrirlas por banda que hacerles la vasculación a ellas estéril eso también que hicieron en el día Estefano vascular no tener prisa yo creo que va a ser la clave de hoy pero yo pienso confío en que vamos a tener un Real Madrid en primera fase en la fase de grupos a ver que te preguntaba aquí que he preguntado Chema porque dices con lo cual si encaja llegó a jugar en el Milan Oscar ah vale estás hablando de una historia de lo que hablábamos antes ahora formado en el Ajax pasó al Feyenoord y llegó a jugar en el Zamora en segunda vez se retiró por rotura en el talón de Aquiles y fichó por el Milan para un programa especial cuando pesaba más de 100 kilos debutó con el Milan con 30 años solo tuvo una temporada dice que si lo hizo él tú también puedes gracias todo es posible todo es posible la gente confía en ti ahí está el tema bueno pues esperemos que vaya a ver la cosa y luego llega el Levante ya te pregunto por esto último antes de despedirte vale que hay que pensar en lo de hoy pero luego llega el Levante que es el que quedó tercero el año pasado un rival complicado bastante complicado bueno sí es un rival que ha caído en la primera fase de grupos perdón en la primera fase previa de la Women's Champions League a priori con el 20 es un rival siempre incómodo es un rival que defiende muy bien Sánchez-Vera es un técnico experimentado recuperan Alba Redondo vale que es la máxima estrella estrella bueno es jugadora de la selección española campeona del mundo que el año pasado fue la Pichichi o sea nos enfrentamos a la Pichichi el año pasado de Liga F vamos a ver este año en el día Estefano que tal es importante sacar los 3 puntos le sacarías 3 puntitos más no sé si lo he dicho pero son 5 y 6 puntos atléticos de Madrid y Levante respectivamente o sea ya pondrías más tierra de por medio y más teniendo en cuenta que bueno que vamos a empezar que después hay parón de selecciones que después vuelves y casi que estás en noviembre ya con la después del Levante parón de por selecciones otra vez madre mía que pesadilla entre unos y otros creo que es el parón de selecciones pero sí Aarón pero es que en el femenino ya lo expliqué ya para cerrar ya lo expliqué la semana pasada a ver si se me entiende que la Nación League en el femenino para que se la tomen en serio entre comillas ¿vale? te estás jugando los Juegos Olímpicos ya es verdad lo dijiste es verdad va a Italia ¿vale? juega en Italia la selección y luego viene me parece que es Suiza ¿vale? no va a Italia y a Suiza o algo así ¿vale? pero sí y hay dos plazas para los Juegos Olímpicos o sea que es importante es verdad sería la primera participación de la selección española en los Juegos Olímpicos la femenina y es importante pero pero yo y desde aquí hago una crítica porque lo he visto en el masculino perdón en el femenino y en el masculino debemos de hacer un poquito de llamamiento y que piensen un poquito con la cabeza tanto FIFA como UEFA en no puede terminar un mundial femenino eso está más complicado ya no puedes darle la importancia o sea crear otra competición otra competición a nivel de selecciones sinceramente yo creo que la Nación League sobra es una manera tanto femenina como masculina de hacer más dinero la FIFA y la UEFA sinceramente pero aquí el tema está en que no pueden jugarse los Juegos Olímpicos después de un mundial de mi manera de verlo es que tú eso lo tienes que dejar ya finiquitado es que con el fútbol masculino sí que lo programan de una manera que más o menos coincide con ¿sabes qué pasa? que por ejemplo los Juegos Olímpicos coinciden con la Eurocopa de fútbol masculino pero claro al menos en el fútbol masculino quien va a los Juegos Olímpicos no tiene nada que ver con la absoluta es la sub-23 sí pero mira tú por ejemplo en el femenino irían las número uno por así decirlo podrían ir claro por eso se lo toman de otra manera o es de otra manera pero es que aparte de eso a ver Alon si es que aparte de eso ya casi que aparece dime si el tema ya no es solamente los Juegos Olímpicos es que mira te van a enlazar estas chicas si se clasifican que espero que se clasifiquen y les deseo lo mejor mira el verano este no el anterior Eurocopa Eurocopa me acuerdo sí juegas la temporada terminas la temporada en mayo hacen sus vacaciones para empezar el mundial en julio acaba mundial agosto temporada ojo que la temporada termina a mitad de junio Aarón este año no claro sí en realidad que sí que tanto masculino como femenino hay una sobrecarga tremenda de partidos lo dice creo siempre nadie les hace ni caso pero al igual los jugadores deberían empezar a plantarse un poquito que yo no veo que ninguno haga nada al final los que juegan son ellos nos quejamos los aficionados se queja de vez en cuando algún jugador pero alguien se ha plantado que los cracks mundiales digan no juego que a un Ginizius un Mbappé un Haaland un Bellingham los pesos pesados del fútbol mundial digan me planto es que a mí me molesta ganarían seguro la batalla porque la FIFA sin ellos no es nadie pero no lo hacen ya pero el tema está en que el mundo está muy politizado ya sabes por dónde iban a ir los tiros por política no iban a ir por fútbol que es generalmente el problema mira por ejemplo Caroline Weir la operaron la semana pasada ella subió ayer las fotos y tal está en casa instalada la lesión de Caroline Weir ¿quién crees que le toca pagarla? ¿quién la va a pagar a nivel económico y deportivo? está claro el Madrid está clarísimo bueno cuidado no sé bueno no perdona no el Madrid porque fue con el Madrid no la lesión no 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 fue con Escocia en teoría hay una hay ahora una norma al menos en el masculino que tienen que indemnizar la FIFA al club te indemnizan pero el valor general claro no 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 eso está claro no la pueden recuperar por arte de magia ya te comes la lesión eso está claro es que no puedes hacer nada es eso y el año pasado estuvimos sin central Catellen se rompió el brazo me parece que fue con la selección brasileña y a ver que son lesiones que pasan y que para ellas es fútbol puede pasar pero muchas veces pasan con la selección que cuando se rompen con el equipo pues es malo igual tú llegas yo mañana me quedo sin voz y tú me cambias por otro tertuliano quiero decir que tú llegas y dices bueno pues mañana viene otro que hable JJ el otro que habla de femenino vale Ezequiel quien sea vale ¿quién es JJ? no sé ni quién es JJ Santos no JJ es un amiguete mío que también tiene un canal de YouTube no sé quién es un saludo a ver si me entiendes tú llegas y me cambias vale así de fácil ¿no? la selección no creo que te cambie porque aquí dice Concha Espina que eres como Marilyn Monroe saliendo de una tarta de cumpleaños es que Algarito me quiere mucho bueno claro Marilyn Monroe esta fallecía si sale de una tarta me asustaría un poco pero tú tú en tú en una en la selección no está Will bueno pues busco tengo 6 meses 3 meses bueno 15 días 20 para buscar algo parecido a Caroline Will esto es el Madrid tú tienes que tener los 9 meses planificados y a ti de momento esta lesión de Caroline Will partió por la mitad claro claro es que luego encima es que siempre parece que se lesionan las más puntuales el Barça el año pasado Alexia este año el Madrid es que el Paris Saint-Germain el año pasado que viste bajo muchas prestaciones sin Catotó bueno pero Catotó fue en una Eurocopa ya ya que sí que sí que está claro si estoy de acuerdo contigo en fin vamos a dejarlo esta semana aquí la semana que viene más no sé el día que será ya te preguntaré cuando pueda no sé si será el viernes como tengo varios y me van diciendo un día o otro ya lo vamos hablando ¿vale? así que muchísimas gracias a deporte te voy a decir corre pero es que luego luego se me se me yo hago senderismo en realidad tengo la montaña aquí al lado o sea que hago senderismo tranquilamente así que bien ¿eso es deporte? hombre yo iba a podar lo mismo no te dan ni diploma por eso escucha yo iba a podar ¿sabes? bueno si lo haces con fuerza al igual también es deporte esto es genético es deporte el ajedrez ¿no? esto es genético ah bueno si no tienes que hacer deporte eso sí hay que hacer deporte igualmente chicos no lo dejéis ¿vale? yo intentaré ponerme prometo que me voy a intentar poner ¿vale? intentad lo voy a intentar veremos lo que pasa bueno chicos un abrazo hasta luego